¿Qué es la sesión ordinaria de ayuntamiento? Siendo las diecisiete horas con diez minutos del día nueve de enero del dos mil veinte, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que lo solicito a la Secretaría General proceda a tomar lista de asistencia. Sí, con su permiso, muy buenas tardes. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes los 16 sediles. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se proponen para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación del quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha nueve de, perdón, diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números OF-CPL-S-N-62-19, suscritos por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 740, 742, 762, 775, 843, 852, 853, 874, 919, 940, 949, 950 y 955, diagonal sexagésima segunda, diagonal 19. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, inciso A. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se faculte al Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los contratos para la compra de bienes muebles, así como servicios que requieran los vehículos oficiales del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Punto número seis, solicitud por parte de la Presidenta Municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que se autorice a delegar la facultad para expedir las licencias municipales, firmarlas a la licenciada en Contaduría Pública Araceli Preciado Prado, oficial mayor de padrón y licencias de este municipio. Punto número siete, varios. Número uno, solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte del ciudadano regidor, Héctor Medina Robles, quien presenta un dictamen de la Comisión de Protección Civil. Punto número dos, solicitud de la fracción de Partido Revolucionario Institucional por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio. Punto número tres, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del regidor Demetrio Tejeda Melano. Es cuanto, Presidenta. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de Ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha, 19 de diciembre de 2019, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pido levanten sus manos si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si tienen alguna observación que hacer en el contenido de la lectura. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la acta mencionada. Se aprueba por unanimidad. Les solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al punto cuatro. Sí, con su permiso. El punto número cuatro es lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios. Número OF-CPL-S-N-62-19, suscritos por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos siguientes. Número uno, 740-62-19, sumarse al esfuerzo mundial de la hora del planeta. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. El número dos, 742-62-19, realizar el mantenimiento y brindar la seguridad en los puentes peatonales. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, colegiada con la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención. Número tres, 762-62-19, evaluar el funcionamiento de los centros de convivencia familiar, promover la instalación de más centros de convivencia familiar y se informe al Honorable Congreso del Estado sobre las acciones tomadas al respecto. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Punto número cuatro, 775-62-19, que se emite la normatividad reglamentaria en materia de sustitución de materiales no biodegradables, no compostables o no reciclables. Turno propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia, colegiada con la Comisión de Desarrollo Sustentable. Número cinco, 843-62-19, mejorar los trámites y procedimientos en materia de protección a niñas, niños y adolescentes. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Número seis, 852-62-19, integrar el grupo interdisciplinario y el plan institucional de archivos contemplados en la Ley de Archivo del Estado de Jalisco y sus municipios. Se informa que el pasado 3 de enero de 2020 se conformó el Sistema Institucional de Archivos y el Grupo Interdisciplinario de Valoración, Conservación y Restauración de Archivos. Número siete, 853-62-19, realizar campañas de acopio y repartición de ropa invernal. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Asistencia Social. Número ocho, 874-62-19, reglamentar el uso de gas natural comprimido para uso automotor. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia, colegiada con la Comisión de Protección Civil y Bomberos. Número nueve, 919-62-19, realizar y aprobar los programas municipales para la acción del cambio climático. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia, colegiada con la Comisión de Desarrollo Sustentable. Número diez, 940-62-19, que con motivo de la temporada invernal se implementen operativos de vigilancia respecto de las fogatas y quema de fuegos artificiales, así como que se ponga a disposición de la ciudadanía el listado de albergues y centros de atención para personas en situación de calle. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia, colegiada con la Comisión de Protección Civil y Bomberos. Número once, 949-62-19, que se lleven a cabo las acciones necesarias para el cuidado y retiro de enjambres en zonas urbanas y conurbadas. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Número doce, 950-62-19, ampliar el horario de atención de las oficinas públicas. Muchos municipios y dependencias del Gobierno del Estado sólo brindan atención al público de nueve a quince horas. Este acuerdo solamente es informativo debido a que este municipio elabora de ocho a dieciséis horas y en algunas oficinas de ocho a veinte horas. Número trece, 955-62-19, realizar planes específicos para el manejo de neumáticos usados de desecho. Turno propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, colegiada con la Comisión de Desarrollo Sustentable. Es cuanto. Gracias. Gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los puntos expuestos, los turnos propuestos. Se aprueban por unanimidad. Pasamos al siguiente punto que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito a la Secretaria General de Lectura el inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se faculta el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los contratos para la compra de bienes muebles, así como servicios que requieran los vehículos oficiales del Gobierno Municipal de Tepatitlán, mismos que se describen a continuación, aceites, lubricantes y aditivos, llantas, refacciones para vehículos de maquinaria pesada, refacciones para vehículos a gasolina, refacciones para vehículos a diésel, servicio de torno, servicio de reparación de llanta, servicio de muelles, servicio de frenos, vehículos a diésel, servicio de reparación de motocicletas, radiadores, partes eléctricas. Cabe hacer mención que dichas licitaciones se realizarán por separado. Es cuanto. Adelante, regidora Norma del Carmen, tiene el uso de la voz. Sí, con su permiso, señora presidenta. Buenas tardes, compañeros. Bueno, aquí ponemos a su consideración y en su caso aprobación para lanzar a licitación y contratar talleres externos para la compostura, ya sea de maquinaria o vehículos, en caso de reparaciones mayores, así como la compra de todo lo que se necesita para el transcurso de lo que queda este año 2020, de lo que viene siendo llantas, aceite y lo que se ocupe, y lanzarlo todo a través de licitación. Es lo que les estamos proponiendo para que lo tomen en consideración. Gracias. Adelante, Carmelita. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Bueno, pues decirles que ojalá y se apruebe este punto, porque sería pues muy práctico, se avanzaría muchísimo en el funcionamiento, en el buen funcionamiento del taller municipal. Yo quiero señalar que desde hace algunos años el taller municipal se ha tomado la atribución de gastar cinco mil pesos, hasta cinco mil pesos por vehículo. Esto se supone que es en emergencias, en reparaciones de emergencias, en refacciones menores, porque las mayores pues se van a requisiciones o adquisiciones. Pero este gasto no está contemplado en la ley y la regidora Norma no me deja mentir que se ha señalado muchísimas veces en la Comisión de Adquisiciones que este gasto no tiene razón de ser, o sea, no está sustentado en la ley. Y por lo tanto, en cualquier momento, la Auditoría del Estado nos puede señalar, nos puede dar una sanción por estar tomando esta medida que no está contemplada en la ley. La ley contempla que se debe de manejar una caja chica, o sea, un fondo revolvente de cierta cantidad según la dependencia, ¿verdad? Hay quien maneje 500 pesos, es poquito, pero también sus gastos son, sus emergencias son poquitas, pero según la dependencia es el monto que autoriza la ley de la caja chica o fondo revolvente. Este fondo revolvente se gasta, se gasta de manera en efectivo, se tiene a la mano y en la emergencia se utiliza para salvar esa emergencia y luego que se ha terminado ese fondo, se soporta con la documentación correspondiente y se vuelve a iniciar este fondo. Eso es lo correcto, eso es lo que marca la ley y no se ha hecho. Y quiero que ustedes consideren que al taller municipal puede llegar 2, 3, 5, 10 vehículos al día, los cuales se les administra hasta 5 mil pesos por vehículo. Yo tenía entendido que era al día. Es al día, 5 mil pesos. La compra es al día. Es por vehículo. No. Aquí está Osvaldo. Él nos va a poder decir. Aprovechemos que está Osvaldo. Tenemos que, si le permiten el uso de la voz, a ver para adelante. Bueno, la lógica de la regidora desde luego es la acertada. ¿Qué dice el reglamento? El reglamento, bueno, te crea dos tipos de comités. El comité que te maneja de un peso hasta 50 mil pesos y el que rebasa el comité de adquisiciones. Es correcto. La idea del fondo revolvente es para otros temas de emergencia que efectivamente, pero todo se comprueba en Hacienda. Al menos yo en sindicatura pues tengo mi caja chica y con eso pagamos la emergencia de las comisiones que tenemos. Efectivamente. Y lo que se venía haciendo, según yo tengo entendido, es por compra. Pero independientemente hay que regularizarlo mediante este punto. Por eso es lo importante. Exacto, por eso se está poniendo. Esa es la coincidencia. Digo, no hay que caer en el tema de la discusión de 5 mil pesos por compra. Al final de cuentas hay que normar toda la parte. Al final también el taller lo que tenía que hacer tenía que resolver rápido. No era posible que un vehículo que estuviera parado por falta de aceite y con esos 5 mil pesos los tenías y los comprabas, mientras que pasaba por el trámite del proceso de adquisiciones. Y ahí era donde no agarramos o no se agarraba el toro por los cuernos y salía eficaz los resultados. Ahora con esto, bueno, es muy amplia la licitación y ya con esto, bueno, ya los procesos y se apegan y todos creemos que nos apegamos a lo que estrictamente es el reglamento. por eso dije al inicio que a mí me parecería me parece excelente que aprobemos. Sí. Este punto sería excelente que se aprobara porque se quitaría en automático esta compra. Y yo sí quisiera que me sacaran de la duda porque Osvaldo estuvo ahí en el comité y se le preguntó acerca de este gasto y yo me quedé con la idea de que es por vehículo. Y claro, diciendo lo mismo que dice el síndico, o sea, no vamos a dejar un vehículo parado porque se le descompuso la marcha y no vamos a esperar hasta la requisición para ponerle la marcha. Y es una práctica que viene. Pero esto al autorizarlo bueno, pues vamos a tener un stock que yo no estuve en esa comisión, no estoy en esa comisión, pero a mí me gustaría que ese stock lo manejara el proveedor porque no tenemos nosotros un EMA. Así es. De esa manera quedó, Carmen. Así va a ser. Vamos viendo una cosa también, señora presidenta. O sea, esta práctica se ha llevado en varias administraciones anteriores. Sí, muchos años. Aquí se tomó la decisión de este cambio para así hacerlo más eficiente y más transparente. Es práctica de administraciones anteriores, muchísimas, pero sí creo que es algo muy bueno. Entonces, vuelvo a repetir, lo ponemos a su consideración, se estudió y creemos que lo mejor sí lo va a trabajar el proveedor. Para antes, si le damos la oportunidad a Osvaldo de que nos explique la compra para quedar bien aclarado el punto. Por favor, voten. Sí, favor de votar. A favor de votar, Carmelita. ¿Estamos de acuerdo? Se aprueba por unanimidad. Tienes el uso de la voz. Sí. Pues siéntate, siéntate. Igual aquí, aquí alcanzó, aquí alcanzó. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. El reglamento lo menciona que es por ocasión, es decir, por una visita del vehículo al taller municipal. Entonces, la intención plena de este proyecto pues es eliminar eso, ¿sabe? Entonces, una vez concluido este proceso, tendremos nuestro grupo de proveedores para evitar este tipo de compras. Entonces, si es por vehículo. Por ocasión, viene por ocasión puede ser una visita del vehículo. Si la ocasión se repite tres, cuatro, cinco veces al día. No puede ser en un día, es por semana. Es una visita de un vehículo por semana. Si llega un vehículo por algún detalle un lunes, no puedo yo meterle otra solicitud hasta que no pase una semana. No, pero pueden llegar cinco carros, dice Carmelita. No, o sea, yo me refiero no en el mismo vehículo. No en el mismo vehículo. O sea, si al día te llegan cinco vehículos en estado de emergencia se atienden los cinco vehículos o los diez. Tengo que atender los vehículos, así es. No es uno al día. No son cinco mil pesos al día. Son cincuenta. Son cinco mil pesos por vehículo. Por vehículo. A ver, entonces sí entendí bien. Bueno, a ver. No, digo ya con eso. Ok, pues gracias. Entonces ya, gracias Carmelita y, ah, Chacho, creo que sí. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, para todos es es de su conocimiento que el taller municipal pues como servicios médicos municipales pues son dependencias en la cual se gasta mucho dinero y son dependencias delicadas para el funcionamiento o el buen funcionamiento del gobierno municipal, ¿no? Sobre todo por el tema del personal y el tema de nuestros vehículos. En la comisión todos estamos conscientes, todos los regidores que estuvimos ahí estamos conscientes de la situación que guarda, inclusive fuimos muy este puntuales en hacer las observaciones pertinentes de lo que acontece actualmente en el taller municipal y este pues sí hay muchas muchas inquietudes respecto a este tema aplaudo que se vaya a hacer la licitación de todo este tipo de situaciones y sí que quede claro y asentado en el acta del día de hoy que una vez realizadas las licitaciones correspondientes se elimine este tema del manejo discrecional o del libre albedrío de la persona que está ahí de los cinco mil pesos por ocasión o por vehículo ya que no sé si viene en el reglamento pero según la auditoría que se hizo en días pasados en septiembre si más no recuerdo si es una auditoría y se comentó esto de que se hacen compras directas menores de cinco mil pesos bajo el amparo de una autorización expedida por el comité de adquisiciones dos mil quince dos mil dieciocho no sé si anteriormente en otras administraciones también se hacía este tipo de situaciones y así mismo solicitan a los proveedores fraccionar importes arriba de cinco mil para seguir comprando directamente y verse bajo el amparo de la autorización mencionada a sabiendas además de no tener una autorización firmada de parte del comité de adquisiciones los comentarios de este de la contraloría al taller municipal es que todas las compras efectuadas directamente por la dependencia quedan bajo su responsabilidad al no tener autorización para realizar compras directas ya que todos los bienes y servicios tienen que ser adquiridos por el municipio por medio del comité de adquisiciones como lo mencionan todas las normas oficiales aplicables ¿por qué comento esto? porque ahorita Osvaldo comentaba que es en base a un reglamento pero la contraloría dice que esto no está en reglamento o sea que esto no debe de ser bueno que ya no se vuelva a repetir insisto después de esta de esto que vamos seguramente a autorizar la tarde de hoy y sí pedirles como todos lo solicitamos en comisión que que sea fraccionado o sea que no se le dé las refacciones para vehículos de maquinaria pesada a un solo ganador sino los que tengan los mejores precios las mejores tarifas en las refacciones se les dé a normalmente así se hace ah perfecto de hecho sí sí quedó claro eso sí le pedimos a Osvaldo en esa reunión de la comisión que nos presentara un informe respecto a la situación que guarda los vehículos viene si no la incluyeron en el orden del día viene al final unas páginas pero sí me gustaría Osvaldo ya aprovechando que estás aquí sí me gustaría que este informe fuera más más puntual en el sentido de si nos pudieras o por lo menos yo sí lo requiero un informe de cada vehículo supongo que llevan llevas bitácora de los servicios supongo que llevas también además de los servicios que se le hacen a cada vehículo los costos de los mismos como comentó la presidenta en la comisión vamos viendo cuánto gastamos en los vehículos porque si estamos gastando más de lo que ya ya tomamos cartas en el asunto eso ya exactamente entonces sí sería interesante tener ese reporte sé que estás en la mejor disposición pues de que el taller municipal funcione de la mejor manera posible que hagas todos que pongas todos los controles que tengas que poner para evitar la discrecionalidad en el uso de las refacciones o el dinero que efectivamente conforme se vayan estando las refacciones las vaya solicitando los diversos proveedores y que mejore el taller no digo al final del día pues es algo que necesitamos los vehículos necesitan mantenimiento mientras buscamos otras maneras de solucionar el tema mayor la problemática mayor del taller entonces si te pediría eso está bien el reporte que nos entregaste pero me gustaría vehículo por vehículo cómo vamos muchas gracias y qué bueno que sea ese tipo de situaciones gracias presidente buenas tardes a todos compañeros yo quiero diferir un poquito en lo que nos dice nuestro regidor de lo de la maquinaria pesada no por ponerme en contra de él al revés para aportar un poquito de no del precio porque en la maquinaria pesada no podemos irnos al precio sino a la calidad una reparación de un motor estamos hablando de un D8 vamos hablando de un D8 de mano de obra son 28 mil pesos y si metemos refacciones que valen desde 12 mil pesos hasta 48 mil lo mismo nomás en diferente calidad no podemos irnos con la de 12 mil jamás o sea yo les digo ahorita a ustedes porque de repente dicen ah el más barato es este sí pero lo barato sale caro en la maquinaria pesada yo hablo en la mecánica sí porque fue lo que habló en la maquinaria pesada para que no nos llegue de sorpresa que la señora Norma tiene quien le ayude en eso también pues directamente su marido que conoce también de maquinaria pesada pues le va a decir esta marca vale 12 mil pero la otra vale 36 mil y es lo mismo verán lo mismo sí pero la durabilidad no es lo mismo la mano de obra va a salir más cara después porque yo creo que la de 12 mil te dura a lo mejor un año de trabajo y la de 36 mil te dura 5 años entonces vale más la pena esa de 36 mil que sea la réplica que no sea la original de Caterpillar que te cuesta 100 mil pesos una media cuando una media reparación te cueste 2 mil 500 dólares la más la más equivalente a la original pero nos dura mucho más entonces ahí sí para que no se vaya a tomar en mal de que ella diga no es que esta marca es mejor si en la maquinaria pesada es mejor gastar un poquito más que es lo que yo conozco entonces para que no vayan a decir ay porque compró la que vale tres veces más es porque para no volver a pagar una mano de obra que son 28 mil pesos sean las veces que sean en 5 años 28 son 3 por 5 15 138 mil 140 mil pesos cerrados mucho más entonces pues haciendo cuentas sí es mejor comprar la la equivalente a la original sí yo creo que eso sí se les tiene que explicar bien a los a los del comité porque muchas veces este creen que se tienen que ir por lo más barato y son ahorros mal entendidos y siempre se le pone un anexo cuando haces cuando tú escoges lo más caro siempre da la explicación del por qué se compró esto por esto y cuando la auditoría cuando lo revisa no hay ningún problema no, claro ajá y por eso ellos siempre aunque muchas veces los mismos de adquisiciones no les parece la persona que hace la requisición tiene la obligación de decir cuál es el producto que para ellos es mejor no por decirte que se los van a comprar a la mejor pero si ellos se están solicitando un producto es por algo pero para que se tome primero en cuenta ese producto y ya se vean otras opciones pero no siempre yo estoy de acuerdo con el regidor Toño que por ahorrarnos 10 pesos al ratito gastamos 50 y en mano de obra en tiempo todos salimos perdiendo entonces eso sí no sé si ocupen algún escrito que se les envíe a la comisión porque a lo mejor ellos de viva voz no lo van a creer donde se les diga que no tiene que ser lo más económico que tiene que ser lo mejor dentro de los estándares de los precios no señora presidenta comentarles y comentarles a todos ustedes que los del consejo sí están en esa línea sí saben y sí creo que tienen conocimiento en la cuestión de que sí sobre todo Javier mis respetos con Javier o sea ellos estudian muy bien el caso nos ayudan muy bien a hacer las mejores compras dentro de lo que a veces el sistema te deja porque a veces los procesos son un poquito difíciles pero ellos sí están completamente en la disposición de que se compre lo mejor a mejor precio pero no necesariamente lo más barato ellos están muy conscientes y tienen conocimiento más o menos de diferentes materias o sea cada uno tiene su conocimiento en algo y todos aportan mucho y aportan muy bien y sinceramente sí creo que estamos en buenas manos muchas gracias ya nada más puntualizar creo que a todos los regidores ya nos quedó claro el objetivo nada más quiero ratificar y rectificar el asunto para que no haya dudas el tema de por qué Taller Municipal vino haciendo esas compras efectivamente el reglamento anterior era el que determinaba así las reglas y cada dependencia teníamos un jueguito hasta 5 mil pesos la Presidenta Municipal creo que tenía 10 mil 20 mil pesos de margen cuando se cambia la ley estatal y actualizamos nosotros acuérdense que hicimos unas modificaciones del reglamento ya no hay dudas ya a partir ya de un año y meses ya todas las dependencias nos sujetamos a los comités de requisiciones o al comité de requisiciones un ejemplo en sindicatura por ejemplo nosotros mandamos las escrituras con notario pero derribado de esa parte lo revisamos y que también la Contraloría nos observó a ver no espérame quien tiene que elegir quien notario es el comité de requisiciones y adelante es decir la chamba del órgano interior de control que es es revisar cada dependencia y ponernos en margen así es que me parece que se vino trabajando el taller municipal de buena fe y me parece que con este punto ya queda subsanado el tema del taller municipal al menos lo que respecta que así lo veo yo es cuanto adelante solo la observación al regidor Toño no me refería que se compre lo más barato y tampoco en el tema de vehículos de maquinaria pesada en general que se elijan los mejores precios no significa que sea lo más barato yo participo en requisiciones en Aztepa por ejemplo y ahí compramos cosas que son de mejor calidad porque va a durar más aunque su precio es poco más alto que lo genérico pero pensando en que va a durar más y nos va a ocasionar menores problemas se autoriza eso no sin problema perdón si entendí mal pero no más quise quise pues ahora sí que engordar el tema adelante doctor bueno básicamente yo quiero comentar que en relación a esta problemática que estamos viendo mucho se va a solucionar si se tiene un buen uso y control de las bitácoras de cada vehículo eso sí llevan yo me sé sí importante tomarlo en cuenta porque es igual que la salud de los humanos ahí en ese tipo de bitácoras que es parte fundamental cuando se hacen auditorías también se tiene que estar viendo la persona encargada de si se están haciendo muchos mantenimientos preventivos o se están haciendo correctivos ahí se está viendo comentado si están dándole un buen uso a un automotor o una máquina o no se lo están dando pueden tener la mejor reparación el mejor mantenimiento pero si no hay un cuidado los operadores también lo echan a perder muchos de ellos también es igual que en medicina pueden estar curándose en Houston o en Estados Unidos en Europa pero si la persona no hace caso es orejón y es diabético y de repente no guarda la dieta y le vale sorbete se enferma aunque esté siendo atendido por los mejores médicos de cualquier parte del mundo le comento esto porque en todas las instituciones uno de los puntos álgidos son las bitácoras y no solo tenerlas es darles el uso correcto claro el encargado debe tener la facultad también de decir oye de acuerdo a lo que yo estoy haciendo el análisis de las bitácoras este vehículo me está entrando a mantenimiento no sé cuatro meses por quincena perdón cuatro veces por quincena o este otro no este vehículo una vez allá cada cinco años o cada dos años qué sé yo de acuerdo a lo que es el mantenimiento no sé aconsejan que de acuerdo a los no sé a 60 mil kilómetros se cambien las llantas aconsejan que a los 5 mil kilómetros se haga su servicio aconsejan varios tipos de sugerencias que hacen las personas pero yo he visto varios vehículos por ejemplo que caminan más rápido que una ambulancia que lleva una persona y yo los he seguido los he buscado que son del ayuntamiento y me doy cuenta que iban a reparar un agujerito y yo digo hay tanta urgencia pasando topes pasando todo y con riesgo de pasándose altos también porque le dan ese trato inadecuado al vehículo cuando no es una urgencia real a lo mejor es una urgencia sentida como en medicina hablamos pero todo lo que comento se refleja en el mantenimiento y en el buen estado del vehículo yo creo y considero conveniente que una de las partes fundamentales es la utilización adecuada de los bitácoros de cada uno de los aparatos automotores la interpretación de lo que está pasando y la libertad que tenga el encargado inclusive de hacer un oficio para que se le haga una llamada de atención cuando algo no esté cuadrando de acuerdo a la experiencia que él tenga y que diga este me está avistando muy seguido a ver vamos a ver qué está pasando oye están consumiendo las llantas bien rápido vamos a ver qué está pasando apenas le hicieron un mantenimiento de 75 mil pesos y al mes ya está otra vez jodido a ver qué está pasando también y con eso se pueden hacer muchas cosas en beneficio de los servicios que se le da a la ciudadanía adelante conchita poco o un mucho cuando el jefe del taller nos dice que ese vehículo pues ya está visitando como dice bien en su bitácora muchas veces y darlos de baja tenemos vehículos que visitan más veces el taller municipal y que es más caro estarlos manteniendo que casi casi ya no tenerlos entonces si escuchar a Osvaldo que creo que en algunas veces ha sugerido y no se dan de baja entonces si no tenemos y escuchamos a quienes son los expertos y nos dicen en esta situación tengo la bitácora tengo las pruebas del por qué este vehículo ya no funciona si no lo hacemos así pues no vamos a dar buen rendimiento entonces era una una pequeña observación de acuerdo a la bitácora que está hablando y que a raíz de este punto me di a la tarea de poder platicar para algunas dudas que tenía sobre las llantas sobre esto y él me comentó pues que sí que efectivamente hay vehículos que que visitan demasiadas veces el el taller y que ya no es redituable estar los mantenidos y también estamos en eso de regidora también se está pensando en cómo se va a ir cambiando un poquito se va a ir renovando el campo el patio vehicular del municipio o sea sí se está en todo muchísimas gracias por su presentación gracias miren recuerden que tenemos cerca de qué 500 vehículos Osvaldo o 300 y tantos bueno al doble no había dicho que 300 y fracción el otro día nos dijiste 300 y tantos ah bueno porque sí nos dijo eran 300 y fracción bueno decirles que de verdad tuvimos este estacionamos la mayoría de los carros en el núcleo de la feria y yo creo que el 80% de esos 200 y tantos en aquel entonces eran 300 y fracción los que yo vi son chatarras no sirve ninguno pero no nos podemos dar el lujo de quedarnos sin carros pero sí es ir sacando ya todo el carro que ya no que está cae 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 al taller es mucho más caro mantenerlo que comprar uno nuevo con sacrificios entonces eso sí van a hacer a lo mejor lo van a hacer todos pero ir depurando por ejemplo ya vamos viendo lo de servicios municipales si Dios quiere vamos a comprar seis camionetas y ya sacar las seis porque dices que dan dos kilómetros por litro imagínense nomás lo que estamos gastando en gasolina se nos está yendo el dinero en la gasolina entonces aunque no crean es mejor comprar un carro nuevo que no sé en cuántos meses pagamos ese carro con la gasolina con el ahorro con el ahorro de la gasolina y mínimo unos dos años sin meterle mano de reparación entonces esos son los ahorros en los que tenemos que de verdad trabajar y eso sí va a ser ustedes ya ya te pedí tú me dices que ya tiene los seis carros de servicios municipales que de verdad ya hay que sacar que nos están gastando muchísimo así como en servicios municipales hay que irnos a parques y jardines obras públicas los carros que ustedes ya tengan detectado que gastan mucho gasolina y refacciones pues sacarlos bueno entonces adelante a mí me gustaría que se concientizara al personal que maneja los vehículos yo sé que no es fácil pero bueno intentarlo y perseverar en la concientización porque muchas veces y manejando bien las bitácoras podemos prevenir por ejemplo pongo para no hablar más pongo un ejemplo en Azteca sucedió un un detalle una de las camionetas del servicio de Azteca se desvieló analizaron la situación con la bitácora con los servicios con todo eso y resulta que le fincaron responsabilidad al chofer porque dejó que se desvielara por falta de agua por falta de aceite por negligencia por flojera por olvido por lo que ustedes quieran entonces si es necesario que se finquen responsabilidad en quienes traen los vehículos yo les aseguro que cuando se sancione a dos o a tres personas los otros se ponen más abusados y van a hacer las cosas mejor porque se acaban mal los vehículos y se acaba el presupuesto bueno que yo tenga conocimiento siempre se ha hecho eso Carmelita aquí también lo malo es que tuviéramos chofer por vehículo no habría problema ¿a quién culpas? al del turno de la mañana de la tarde de la noche el de ayer el de antier ¿a cuál? entonces si yo para mí sería si ese vehículo lo manejan tres entre los tres que paguen entre los tres que paguen los tres porque los tres tienen que detectar la falla lo que está fallando o lo que le está haciendo falta al vehículo en su momento mira yo no es por presumir a mis escoltas pero ellos todos los días todos los días miden sus niveles de agua no sé si todavía ocupen agua las camiones pero el aceite las llantas su lavada diario o sea ellos no entregan el turno si no revisaron eso esa es la tarea y yo creo que no les cuesta ningún trabajo que cada persona que entregue un turno firme su bitácora de cómo está entregando el vehículo así es yo pienso que si si trabajamos en este orden que no creo que sea fácil tampoco digo que se va a hacer si lo puede hacer seguridad pública cualquier dependencia lo puede hacer entonces ir motivando concientizando a todo el personal que trae vehículos para que se maneje de esta manera lo mejor posible y también vamos a tener ahorro en ese aspecto gracias bueno entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se faculta el comité de adquisiciones del municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco para que inicie el proceso de licitación convocatoria y adjudicación del o los contratos para la compra de bienes muebles así como los servicios que se requieran los vehículos oficiales del gobierno municipal de Tepatlán de Morelos Jalisco de conformidad al dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto correspondiente número 6 sí con su permiso el punto número 6 es una solicitud por parte de la presidente municipal María Elena de Anda Gutiérrez para que se autorice a delegar la facultad para despedir las licencias municipales firmarlas a la licenciada en contaduría pública Araceli Preciado Prado oficial mayor de padrón y licencias de este municipio de conformidad con lo dispuesto por los numerales 21 fracción segunda y 22 fracciones quinta y octava de la ley de hacienda municipal del estado de Jalisco es cuando bueno buenas tardes nuevamente esta es una autorización que quiero solicitarles a ustedes para que se le permita a Cheli firmar que me ayuda a firmar las licencias municipales el síndico también firma pero por ejemplo el inicio del año son 10 mil licencias las que tenemos que firmar yo ahorita yo creo que llevamos bueno yo al menos llevo más cerca de mil quinientas dos mil pero me paso todas las tardes firmando yo creo que bueno cuando tenemos el tiempo muy bueno o sea para eso tenemos que trabajar y no me no me extraña o sea no me asusta firmarlas pero hay veces que sí sí tenemos cosas que salir o algo y no puedo porque tengo así el cerro de firmas entonces cuando está aquí el síndico muy padre que se firma pero también él son horas que se le quita y a la Celi nos podría ayudar y a lo mejor ahorita es por lo pronto nosotros pero el tesorero también está en la misma situación que se le pudiera dar la facultad para que no sé si de ingresos o egresos le pudiera ayudar más bien va a ser la de ingresos que es que es esta Gaby que le pudiera también ayudar a firmarlas porque son las mismas diez mil licencias que tiene que firmar él entonces de verdad hay veces que ese tiempo sí se tiene que ir a otro lado hacer o sea trabajar en otras cosas entonces le solicito levanten sus manos están de acuerdo adelante bueno sí a mí me parece muy bien que también Chelly y Gaby puedan ayudar a firmar todo ese mundo de papeles a darle agilidad a este tema pero yo quisiera que al renovar todas estas licencias que es la renovación lo que hace más volumen se tomara en consideración las que aquí en reunión de giros restringidos quedamos de valorar si valía la pena seguirla renovando o sea insistir con con la licenciada Chelly insistir en que en que separe esas que ella sabe que hay que volverlas a valorar si vale la pena que sigan bueno yo creo que eso no hay ningún problema que ahorita si se le manda un escrito lo firmamos este ya sea los de la comisión de de giros restringidos o si quieren los firmamos los 16 no creo que haya ningún problema es que no vamos a tener reunión creo que hasta por eso no hay ningún problema si se puede hacer ese escrito aquí en sindicatura yo creo que no lo pueden hacer o ahí en secretaría ahí nos pondríamos de acuerdo y no más díganme si es por la por el pleno que quieran que se le mande o la comisión de giros restringidos la comisión de giros no pero pero somos es una comisión aunque sea de los puros regidores sin poner a los de los este ciudadanos pues a mí me parece bien así ok la comisión gracias entonces les pido les solicito levanten su mano los que están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad entonces se autoriza delegar la facultad para expedir las licencias municipales y firmarlas a la licenciada Araceli Preciado Prado y de una vez le pondríamos a Gaby Orozco Flores y a Gaby Flores Orozco Flores oficial mayor de padrón y licencias y jefa de ingresos muchísimas gracias le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios uno sí con su permiso esta es una solicitud de la fracción de movimiento ciudadano por parte del regidor Héctor Medina Robles quien presenta un dictamen de la comisión de protección civil y bomberos para que primero se apruebe la celebración del convenio interinstitucional de capacitación y colaboración en materia de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas nivel mediano perdón liviano a celebrarse entre el gobierno del estado de Jalisco a través de la unidad estatal de protección civil y bomberos y los representantes de los municipios de Arandas Lagos de Moreno San Miguel el Alto y Tepatitlán de Morelos todos del estado de Jalisco segundo se apruebe facultar a los ciudadanos Mariana de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Daniel Torres Suárez y José de Jesús Vallejo Franco en su carácter de presidente municipal síndico municipal y director de protección civil y representante legal de bomberos Tepatitlán hace respectivamente para la firma de dicho convenio es cuanto Adelante doctor tiene el uso de la voz Buenas tardes muchas gracias con su permiso señor presidente el grupo usar son siglas en inglés que significa búsqueda y rescate urbano y en este caso son de estructuras colapsadas la intención y la petición es desde el apoyo de ustedes para que se realice un convenio de colaboración interinstitucional del ayuntamiento de Tepatitlán con el gobierno del estado de Jalisco a través de la unidad estatal de protección civil esto es con la intención de realizar una capacitación con elementos de protección civil municipal esto también incluye a los bomberos del municipio esta capacitación va encaminada a un proceso de entrenamiento para fortalecer capacidades de respuesta hacia la población en caso de un siniestro o daños estructurales por sismos o explosiones estamos enterados que Tepatitlán no es una zona sísmica está realizada como de intensidad moderada sin embargo no estamos ajenos a un sismo o un siniestro como en el caso de una explosión como ya ha sucedido aquí en nuestra población además de estar en el capacidad de apoyar a otras regiones ya sea del mismo estado o a regiones de otros estados de circunvecinos o lejanos como fue en el caso en el 2017 en la Ciudad de México Distrito Federal donde compañeros de protección civil municipal acudieron a México a apoyar el rescate del sismo que hubo en esa ocasión actualmente tenemos 18 personas capacitadas y la intención es que se integren otras 8 personas nuevas a la nueva capacitación y en este caso ya serían las 26 personas este convenio va en conjunto también con los municipios de San Miguel Arandas y con Lagos de Moreno y aparte también comentar que no tiene un costo para el municipio es cuanto les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la celebración del convenio interinstitucional de capacitación y colaboración en materia de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas a nivel liviano de conformidad al dictamen presentado le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios dos si con su permiso el punto número dos es una solicitud de la fracción del partido revolucionario institucional de parte de la ciudadana regidora María Concepción Franco Lucio sobre asunto relacionado con la dependencia de educación en relación a la entrega de los uniformes escolares es cuanto adelante Conchi tiene el uso de la voz gracias yo creo que ahora me dejaron muda porque no quiere escucharse bueno si no si no tiene volumen ya creo que si bueno pues buenas tardes de nuevo a todos el motivo de mi intervención mi punto vario es la preocupación y he platicado con algunos maestros directores maestros supervisores de diferentes escuelas que hoy al día de hoy no se han entregado los uniformes escolares los uniformes escolares esperaban para agosto el 18 de septiembre se hizo una entrega protocolaria en la escuela Miguel Padilla donde tampoco se entre por turno matutino y turno despertino donde faltaron prendas y que como bien saben o los que algunos de aquí son maestros no podemos entregarle a unos alumnos y a otros alumnos no ¿por qué? porque entonces si nos metemos en un grave problema con los padres de familia los padres de familia estaban esperando los uniformes pero ahora a entrada a clases estuve platicando con algunos directores y pues ya todos los alumnos cuentan con uniformes porque tuvieron que comprar los uniformes o conseguir uniformes prestados como sea pero cuentan ya todos con uniformes el motivo de esto es que estoy preocupada porque además de que ya los tienen no se han entregado faltan la mitad del año y autorizamos cinco millones de pesos para el presupuesto de este nuevo año de este nuevo año escolar donde otra vez son cinco millones de pesos pero donde el programa no está funcionando como debería de ser sabemos la necesidad de que los alumnos tengan sus uniformes al principio cinco millones de pesos para un municipio es mucho dinero no es poquito es mucho lo que se está invirtiendo para los uniformes y resulta que no se han entregado entonces esos cinco millones de pesos para el siguiente año escolar pues bueno si ya tenemos los uniformes para el siguiente año escolar porque ya están porque no se han entregado y no se falta para terminar podría utilizarse esos cinco millones en la necesidad de los de los camiones de basura que tanto tiene el municipio no sé tendríamos que revisar bien y que se entreguen a tiempo los uniformes escolares que sí sean de utilidad y que no sea nada más por rellenar un hueco que está prometido y hay que cumplirlo sino que realmente que sirva y que lo desquiten el siguiente ciclo escolar esa es mi intervención y me gustaría presidenta que sí lo analizara muy bien que esto que se va a entregar que sí les sirva a los niños que sea el ciclo escolar entrante entrando con su uniforme y no pues allá para cubrir los entregamos si aún no se han entregado si ya se están elaborando pero no se ha terminado no sé cuántos meses tienen elaborándolos el proyecto a lo mejor es magnífico elaborarlos en Tepatitlán el proyecto en sí a lo mejor no funcionó como quisiéramos que hubiera funcionado pero sí hay que hacerlo para el siguiente año escolar que se entreguen a tiempo al principio de año y esos cinco millones de pesos podrían servir para que el municipio siga creciendo en necesidades grandísimas que tiene gracias con su permiso presidente muy buenas tardes compañeros vigidores sí maestra si bien es cierto pues el programa pues es de mucha necesidad y de utilidad para los padres de familia desafortunadamente pues no fueron las condiciones para que arrancaran entregándolos al inicio del ciclo escolar pero ya se está concluyendo con la confección ya se acaban de entregar de terminar las otras piezas quedan muy pocas que eran por cuestión de defecto y ya son muy pocas piezas las que hace falta entonces ahorita nos falta que estaban en el periodo vacacional entonces ya se está haciendo la entrega en algunas escuelas y se está por iniciar nuevamente con la entrega en los diferentes centros educativos si bien es cierto no se cumplió con el objetivo de entregarlo al arranque del inicio ciclo escolar pues ya se está concluyendo con la confección de la totalidad de los uniformes del municipio si mira yo decirles que como todo proyecto nuevo tiene sus sus defectos nosotros empezamos con 150 señoras arrancamos con 150 señoras que estaban confeccionando los uniformes tenemos 80 porque en un inicio pues no sé qué pasó por ahí no se cumplieron con todas las expectativas que esperaban las señoras y quedaron 80 otro caso que nos sucedió la tela nos llegó muy tarde pero además de eso yo creo que sí nos tenemos que poner un poco para los uniformes tener conocimiento cuáles son los uniformes cómo va qué blusa con qué jumper con qué falda por qué porque nos entregan todo junto las faldas los jumper los pantalones y las blusas y no sabemos qué va con qué ahí es donde se ha entretenido mucho porque está si ustedes van ahí al otro lado está un almacén que tenemos mucha prenda pero ahorita donde se está entreteniendo es el reunir la falda con el con la con la blusa y para mandarlos a los a las escuelas esto yo decirte conchis que esto sí nos tenemos que dar a la tarea de entregarlos ya se les dijo a más tardar este mes entregarlos todos los que faltan y vamos a iniciar ya con con la licitación nuevamente ya no va a ser de lo del patronaje porque eso ya está el patrón ya está ya no lo vamos a licitar que se nos llevó bastante dinero ya está ya está el patrón en la tela y avanzar y no vamos a parar de hacer el trabajo a seguirle para que ahora sí entregar los uniformes en septiembre esperemos en Dios que sí sí a lo que yo me refería es que todos los alumnos ya tienen siempre lo han tenido conchis los únicos que no tienen uniforme y no tenemos la obligación de comprar de darlos son a los de primer año que son los que siempre les ha faltado pero los de segundo a quinto a sexto y los de secundaria todos tienen su uniforme yo fui el primer día a entregar las mochilas todos tienen uniforme o sea nadie en falta de uniforme falta nuestra o sea pero no me excuso con eso de decir que la obligación de darlos no es una obligación un compromiso que hicimos nosotros y lo vamos a hacer o sea no me no me no me cego de decir ya no lo necesitan de que se les va a entregar se les va a entregar o sea mi punto era que si son cinco millones de pesos y si ya tienen uniforme este ciclo escolar se entreguen el siguiente ciclo escolar y esos cinco millones de puestos los pueden utilizar para muchas cosas más en el ayuntamiento no no gastar el dinero por gastarlo sino realmente en cosas que que ahorita hacen falta estoy completamente de acuerdo en que en que bueno en algún como platicaba con los maestros no se pudieron entregar porque no estaban completos que hay errores como cualquier proyecto si estoy de acuerdo que hay errores pero vamos a mitad de año es a lo que yo me refiero ya es mitad de año ya van de salida y yo a mí entonces por el punto que usted está mencionando a mí me encantaría entonces ver el proyecto que primero y segundo de secundaria fuera el que si reciban los uniformes porque realmente son los que no tienen nada de uniforme primero y segundo de secundaria para entrar el ciclo escolar ¿por qué? porque entonces como usted dice todos tienen pues a lo mejor el viejito el del año pasado que ya no les queda pero lo tienen pero los de primero si es un desembolso total para poderlo comprar pero mira de primer año no estamos obligados no tenemos el compromiso de entregarlos ¿por qué? porque ni sabemos las tallas ni la cantidad de alumnado siempre que salen ellos dejan ya su ficha de que si es hombre mujer edad y año y a los de primer año por eso te digo primer año no tenemos la obligación de entregar la cantidad es muy fácil en la Secretaría de Educación se tiene ¿cuántos niños ingresan a primero? ¿cuántos de nuevo ingresan? estoy de acuerdo pero primero no es obligación de dar los conchis el compromiso no es es de segundo en adelante por eso pero no hablamos de compromisos bueno para mi gusto creo que yo no hablo de compromisos electorales sino compromiso moral para no gastar dinero discúlpame Conchi no es electoral es un compromiso que se dio el gobernador que todos el Estado no nomás el partido lo está dando la mayoría de los municipios está entregando y no nada más municipios de MC es un compromiso que se hizo con el con el gobernador que yo suscribí un compromiso y lo voy a cumplir por eso a ver presidenta lo que me quiero dar a entender es que si es un compromiso y que si todos lo están dando además es un compromiso del gobernador y el municipio es el que pone el dinero pero bueno el chiste es que los niños del municipio sean quienes tengan el beneficio y lo tienen y lo tienen y a lo que me refiero es que si los demás ya tienen el viejito y se les va a entregar ahorita a mitad de año pues mejor entregarles a los de primero y segundo primero de primaria y primero de secundaria que son los que realmente no tienen usted misma acaba de decir yo fui el primer día y todos tenían pero los de primero si lo compran si desembolsan ya lo compraron con chiste los de primero ya lo compraron por eso a lo que me refiero es dejarlo para el ciclo yo creo que ya no estamos saliendo del no, este es mi tema barrio por eso a lo que yo voy no, a lo que yo voy en lo que a mí respecta se van a entregar lo que falten porque ya se han entregado a unas escuelas vamos a terminar de entregarlos e iniciar en septiembre de a los demás me di a la tarea y ninguna escuela lo tiene completo me di a la tarea de hablar a escuelas y ninguna escuela lo tiene completo yo te doy mañana los nombres de los que ya están completos con chiste si están completos ya a Miguel Padilla le faltan 220 prendas igual si tiene Navi en maestra le pedimos un informe detallado al director de educación y se los compartimos si pero lo que me refiero es que a lo mejor están mal informados yo hablé a Miguel Padilla turno matutino y les faltan 220 prendas por esas prendas 220 de 830 que necesitaban por esas no se pueden entregar porque el maestro la maestra con toda la razón no se va a echar el problema a la bolsa si no los tienen completos no se pueden entregar y tú bien lo sabes Blanca si digo conozco el caso maestra se le entregó una parte le falta entregar la otra parte y no se han entregado exactamente pero si usted gusta pedimos un informe detallado y se los comparto de las escuelas algunas ya lo ya lo tienen incompletos si es verdad lo tienen incompleto les falta la segunda etapa pero si gusta le pido un informe detallado al maestro Armando y se los comparto y lo vemos en la comisión pues sí pero a mí el tema más importante es que no se entregaron y son 5 millones de pesos Blanquita y la necesidad ese era mi tema o sea no es es un punto barrio que creo que sí tenemos que analizar y ver qué es lo que está pasando porque si vamos a continuar haciendo actividades en las escuelas donde a los niños les falta una parte no se logra nada haz de cuenta que eso que entregaste no ha habido el beneficio para los alumnos claro y digo el compromiso como lo menciona la señora Nena es entregarlos digo ya está por concluirse pero esperamos digo de alguna manera hubiéramos querido haberlos entregado al arranque del inicio del ciclo escolar pero bueno de los errores se aprende creo y esperemos que poder tomar las mejores decisiones y estudiar y analizar y ver que en el próximo ciclo escolar pues esto se subsane y de alguna manera puedan entregarse al arranque del inicio del ciclo escolar o buscar un proveedor que te cumpla en tiempo y forma porque estar cubriendo necesidades por nada más en tiempo y forma que realmente los alumnos lo reciban a principio de año con un proveedor que te cumpla en tiempo y forma que un proveedor a lo mejor puede ser un proveedor de aquí de Tepa que él se comprometa a entregar que le dé trabajo a la misma gente de Tepa pero esta situación como la quisimos hacer o como se quiso hacer no funcionó y hay que reconocer de errores para aprender de otros mejores con su permiso muchas gracias buenas tardes a todos yo quiero abonar un poco este punto entiendo de lo que se trata y yo creo que el dinero destinado para este ejercicio es un beneficio para la ciudadanía en cualquier época del año no es necesariamente claro cuando entras a clases pues quieres tus útiles tus zapatos tu pantalón pero aquí hay muchos padres de familia y creo que todos fuimos alumnos y en febrero ya andas ocupando nuevamente zapatos o algún pantalón o algún suéter o en marzo o un cuaderno entonces yo creo que finalmente le estamos regresando a la ciudadanía parte de sus impuestos con este proyecto con este programa y se está beneficiando a mucha gente en no necesariamente en septiembre quizás es medio ciclo escolar pero hay mucha gente muchos alumnos que necesitan de algún artículo de su uniforme o que necesita para trabajar en el aula entonces yo creo que no estamos fuera no estamos haciendo mal el proyecto quizás no salió como lo queríamos pero no estamos desperdiciando ese dinero y en cuanto a utilizar ese dinero en otra cosa la ciudadanía realmente lo agradece y yo lo he escuchado habrá quienes no sean agradecidos pero la mayoría el casi el cien por ciento de la gente agradece que en cualquier momento reciban algo para poder darles a sus hijos unos zapatos nuevos un pantalón una lapicera una mochila yo creo que pues es cuestión de lo que dice la regidora Blanca checar que está pasando que falta y febrero enero marzo es un buen tiempo para entregar las cosas y este y hacerlo pues con dignidad no aquí está es lo que podemos ofrecer tú lo estás pagando con tus impuestos ahí te va te estamos regresando algo que que es una inversión para tus hijos muchas gracias me permite contestarle Gus mira de regidor con todo gusto yo sé que la gente lo necesita pero no sé si si sabes este proyecto se hizo con talla específica para el niño ellos la pidieron y pues sí cuando tú ocupas a mitad de año es porque ya no te queda entonces pues es a lo que me refiero que lo que vamos a entregar a muchos ya no les va a quedar y entonces nos van a regresar o nos van a decir pues sí pero es la talla que tú pediste entonces ese es el punto que esas tallas que se elaboraron cuando ya la necesitan es porque ya no les queda entonces esa es otra preocupación que va a haber un regresadero de uniformes o mucha gente se queda con ellos pero no los utiliza sí o sea ese es un punto que sí debemos este analizar ver y que el año que entra y que ahorita que autorizamos para el ciclo para este año esta economía que es muy bien recibida para los padres de familia se entregue en tiempo y forma como como tengamos que hacerle con el proveedor que se consiga que sí no lo entregue en tiempo y forma porque a lo mejor queremos hacer las cosas de una forma que no funcionó y hay que corregirla gracias entonces le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios tres sí con su permiso el número tres es una solicitud de la fracción de la fracción del partido de acción nacional de parte del ciudadano regidor de metro Tejeda Melano para que se brinde información sobre servicios médicos municipales es cuanto adelante doctor tiene el uso de la voz muchas gracias presidenta con el permiso de todos yo quiero abordar un punto en el sentido de que atañe mucho al recurso humano el recurso humano en cualquier en cualquier institución en cualquier empresa es la parte fundamental de cada uno de ellos no se puede concebir de repente una empresa una institución una fábrica si no hay el ser humano y sobre todo en buenas condiciones se puede concebir de repente que no tenga recursos físicos recursos tecnológicos o que no tenga de repente algunos otros elementos pero que la persona humana esté íntegra no se puede concebir mi intervención va en el sentido de que es interesante que tengamos el interés porque nuestro personal del ayuntamiento tenga la mejor salud posible entendiendo la salud como el completo estado de bienestar físico mental y social en base a esto yo nada más quiero referirme a que hace unos meses en agosto por solicitud del regidor Rigoberto González se hizo una petición para que se hiciera una auditoría a los servicios médicos municipales esa auditoría se realizó duraron más o menos como un mes un muy buen trabajo que realizaron de un análisis que es interesante yo quiero ponerlo sobre la mesa de una forma somera y rápida nada más para que ustedes valoren y dimensionen que este tipo de situaciones es interesante corregirlas en beneficio de la salud de las personas hay muchas cosas que no se van a conseguir aunque se cambie de director aunque se cambie de lugar aunque se cambie de áreas es importante que nosotros como regidores como máxima autoridad del municipio tengamos el interés de que este tipo de situaciones sobre todo las que reportó en este caso la Contraloría si sean observadas y vigiladas por nosotros para que esto se pueda llevar a un buen fin recordando pues que todo atañe sobre la salud las personas y lo comento pues porque ya hace rato si ustedes recuerdan hubo una intervención mía en el sentido de este documento este documento que le hizo la doctora la directora actual pero lo hizo en octubre del año pasado y muchas de esas cosas yo se las compartí a ustedes de las deficiencias que había hoy vuelvo a compartirles pero ya dicho igual por el mismo ayuntamiento en este caso por la Contralor y por su equipo de unas ocho personas lo que hicieron durante un mes exactamente fue desde el 2 de septiembre hasta el 27 de septiembre que estuvieron trabajando entonces no podemos pasar por desapercibido aunque sea en forma general de las observaciones que hicieron para que nos comprometamos a que este tipo de problemáticas se solucione no se solucione únicamente con que se haga un oficio y que diga ya solventé este hecho es decir por ejemplo si aquí no reportan que hay muchos aparatos que sirven para atender a las personas como de repente un baumanómetro un estetoscopio o de repente un desfibrilador o de repente un electrocardiógrafo o un vaporizador que diga que no está funcionando ah lo soluciono con hacer un oficio y ya está solventado el punto no con eso no devolvemos la salud a nadie y mucho menos hablando de que tenemos áreas tan sensibles como es la salud cardiovascular que hay personas que llegan con datos de una esquina de pecho o de un infarto o de un preinfarto y no podemos nosotros como ayuntamiento salir a atenderlos con un aparato que está descompuesto eso es muy serio e inclusive es hasta para demandas pues para la persona que haga ese tipo de trabajo es importante mejor decir bueno si no lo tengo decir clausurio este servicio y lo mando a un lugar que tenga para que salven a esta persona porque hablando de la salud uno o tres minutos de tardanza es vida o muerte por una persona en este sentido va a intervención ahorita no hablo de colores no hablo de fracciones absolutamente este es un punto humano y como regidores tenemos que ser observadores pues de la gente que nos apoya porque el ayuntamiento camina gracias al recurso humano que tenemos bien no más quiero comentar así en forma global que se hizo este tipo de auditoría que si efectivamente como lo comentamos en esa ocasión varios de los gastos que se hicieron como nos mostraron en las gráficas fueron principalmente de la administración 2015-2018 y pues prácticamente fueron los empleados supernumerarios fueron muchos medicamentos que estuvieron gastando también hasta ocho millones de pesos y que pues también hubo compras de algunos aparatos que son los que están funcionando actualmente yo paso pues a comentar algunos aspectos así de pronto de rápido por ejemplo hablando la Contraloría comenta que revisaron los expedientes de los médicos que están trabajando se encontraron que había 42 expedientes de médicos y de ellos nada más estaban completos 29 estaban incompletos otros otros 13 incompletos pero de esos incompletos hay muchas personas que trabajan con las salidas entre ellos son nada más médicos y enfermeras que no tienen título que no tienen cédula profesional y que están trabajando con la salud de las personas no de ahorita de hace tiempo que están trabajando son requisitos importantes que una persona que va a brindar servicios de salud tenga la titulación y la cédula adecuada para que los pueda proporcionar tenemos 13 que no lo tienen y han estado trabajando en ese sentido y si es algo ninguna de estas personas pudiera estar laborando en ninguna institución de salud porque es el primer requisito que le piden estuvieron laborando todo este tiempo comentarles pues que de esto se completó nada más un 69% de los médicos que estaban en forma completa con sus datos y que en lo que es indicadores de calidad caminando a la excelencia normalmente se pide que esté un 85% mínimo del personal con todos los requisitos a lo mejor hay requisitos que se pueden solventar como es el que no tenga una copia de su lugar de origen el que qué sé yo el certificado del acta de nacimiento el currículum vite pero nunca se omite el que no tengan un certificado profesional que garantice los servicios que están prestando aquí estuvimos esta es la observación que hace la Contraloría que tenemos personas que no han controlado o que no han completado este tipo de requisitos no hablo de las recomendaciones se habló también de la productividad un tema muy recurrente que comentamos en otra ocasión que había también varios médicos que durante un mes veían de una a dos consultas por mes y sin embargo ganaban igual que los demás bueno esto sigue siendo recurrente igual también en los consultorios móviles la primer análisis que hace la auditoría son de cinco que tenemos tres no funcionan si dos están trabajando y son los que están haciendo pero tienen productividad tanto de enfermeros como de doctores como de en este caso el dental también que no hay una productividad que sea más o menos idéntica pues para todos tenemos también en los médicos que están consultando ahí en los servicios médicos municipales hay médicos como yo lo comentaba en la otra ocasión con este informe que si hacen es un trabajo muy bueno muy bueno el sentido de productividad que es el término que estamos hablando la productividad se mide hay un indicador de calidad que es común para todos los hospitales tanto privados como particulares que indica que una persona un médico que esté en consulta puede mínimo puede estar revisando a diez consultas perdón doce consultas diarias diez de seguimiento y dos nuevas entonces doce consultas en forma general es lo que se indica que es lo mínimo necesario para que un médico tenga su salario tenemos tres médicos que si cumplen ese requisito de todos los que tenemos aquí en los servicios médicos pero hay otros que no lo hacen tenemos médicos que nada más ven diecisiete consultas por mes por mes que son muy poquitas cuando por hora perdón por día se ven doce consultas y tenemos nosotros no de ahorita desde hace mucho tiempo yo lo había venía comentando que tenemos médicos que reportan nada más pocas menos de diez consultas menos de diez consultas por mes lo siguen haciendo vemos también que es un problema recurrente los médicos que no hay una productividad muy pareja hay otros que ven siete consultas al mes otros cuatro otros otros 64 otros 19 otros 15 entonces es una productividad muy pobre para una persona que está trabajando por la salud de las personas en este caso de nuestras gentes faltó no hizo la revisión de Humarred en este caso hay auditoría algo se le había pasado pero no hizo esa revisión y en el documento inicial que yo les comentaba es donde más hay médicos que menos consultas ven no sé por qué no lo vio si lo vio no lo reportó pero yo creo que con algunas muestras que tenemos es suficiente para voltear a ver y para que la gente que se quede en este trabajo en este servicio lo apoyemos al 100% para que tomen medidas y que este tipo de anomalías se corrijan en beneficio de la salud de las personas también comento alimentario y medicamentos igual se observan que existen irregularidades en la farmacia municipal en el registro de entradas y salidas es inadmisible que no haya pues una persona que los medicamentos que tanto estamos peleando que tanto estamos buscando para que hay un cuadro básico que no tengamos nosotros entradas y salidas que estén controladas ¿verdad? eso va a haber siempre un problema muy fuerte y lo sigue pues no se detectan medicamentos faltantes ni sobrantes hay dos personas que están controlando que no tienen el título adecuado son enfermeras hacen su trabajo ganan más porque ganan como enfermeras no como auxiliares porque el cargo de acuerdo al organigrama que aprobamos es de auxiliares administrativos están ganando como enfermeras especializadas en este caso y el servicio como vemos no es adecuado es normal pues porque de repente serían muy buenas ellas trabajando dando servicios al paciente directamente pero no de un cargo administrativo y esto ahí está este problema también yo creo que tiene que ver mucho el hecho de que hay este tipo de anomalías igual también hay mucho medicamento hay medicamento caducado ese medicamento se nos echa a perder también aquí inclusive hace una evaluación de dos mil 117 pesos de medicamento caducado muchos de esos medicamentos son antibióticos algunos de ellos son medicamentos que actúan directamente en el corazón para bajar la presión para las arritmias están caducados vamos a tener problemas con el uso en cualquier institución hay demandas contra una persona que haga uso de medicamentos caducados en la persona se puede hacer una demanda por algún problema que tenga y eso es también muy grave pues para la persona que lo realice aquí se está pasando pero también si vemos de estos medicamentos caducos muchos de ellos no se encuentran en la farmacia muchos de esos medicamentos se encuentran apilados en cajas en la ahí en la misma farmacia hasta un 10% de todos los medicamentos que tenemos y el 30% de los medicamentos están apilados en la oficina del jefe de servicios médicos así no podemos nosotros valorar ni estar pendiente de la caducidad ni del uso adecuado de los medicamentos todo esto ha estado pasando en este sentido y esto no es lo adecuado pues como para hacer un buen uso un buen manejo y un buen control de los medicamentos de hecho así como está encontraron fauna nociva ahí también bichos pues que pueden transmitir enfermedades a la persona y recomendaron que se hiciera fumigación porque no han hecho fumigación desde hace mucho rato también podemos seguir comentando las unidades móviles que también lo comentamos hace un año con tres meses están están esas tres que que no están funcionando están ahí abandonadas están abandonadas tienen medicamentos tienen aparatos eso se iban a no sé si se repararon o no porque estamos en pláticas para venderlos ya que nosotros no los necesitamos entonces venderlos y ya hay comprador más no sé ya en qué situación se encuentren porque supuestamente los iban a reparar yo creo que ya se le está reparando yo creo que hacen muchas falta muchas cosas por ejemplo hay aparatos de repente si yo le leo ahorita que ahorita les voy a comentar muchos aparatos que están en servicio no sirven a lo mejor si estuvieran sirviendo y ahí están de repente hay medicamento bueno ahí que de repente no lo estamos utilizando se está caducando yo creo que hace falta una evaluación muy completa de lo que tengan estas unidades médicas para poder nosotros vamos a tomar tomar decisiones al respecto en estas mismas unidades médicas se observa pues que los medicamentos por ejemplo de las dos que están funcionando ahorita que tenemos una el enfermero no ha ido en algunas ocasiones dice también no tiene no surten medicamentos los servicios médicos municipales están trabajando únicamente con donaciones aquí lo comenta no tienen no tienen usan puro medicamento donado no tienen recetas médicas no funciona la lámpara eso nos dicen que no es verdad eso bueno eso es lo que hizo la Contraloría yo le estoy pasando el reporte que hizo la Contraloría a mí también me llegó eso Norma si no tiene no tiene un compartimento para guardar medicamentos no tiene unidad de lámpara para el dentista no tiene una cama de exploración funcional son las unidades móviles que están funcionando ahorita las que tenemos entonces su servicio va a ser muy deficiente esto es lo que lo que comenta repito la Contraloría en la revisión que hizo de un mes aproximadamente no tiene etiqueta de código los bienes que también debe de tenerlos porque va a haber muchos problemas en ese sentido no sabemos si los que tengan son los que compraron o de repente alguien hizo la permuta por otro también porque no hay un control en los bienes que tiene el ayuntamiento no tiene etiquetas de código también es otra situación más complicada bueno eso digo de uno el otro también trae varios detalles varias fallas y hablo yo de los dos que tenemos funcionando en buenas condiciones esto hace que también de repente los médicos que están trabajando ahí la enfermera y el dentista pues no den los servicios adecuados y estemos desperdiciando nosotros nuestro dinero en sueldos cuando los servicios no son los adecuados en este sentido yo creo que de eso hay que hacer un estudio porque realmente el dentista son muy pocas las consultas que se dan y tenemos una policlínica que podemos hacer un contrato para enviar allá los pacientes y que nos cobren por uno dos tres servicios no es lo mismo pagar cinco servicios al mes que pagar el mes de un doctor yo les voy a solicitar a ustedes a la comisión de salud va a haber cambios yo creo que ya saben que va a haber cambios de la dirección de servicios de la jefatura de servicios médicos entonces si les pediría de favor que se reúna la comisión de verdad que trabajen junto con él porque yo creo yo platiqué con la doctora y me dice que jamás jamás tuve una reunión con la comisión entonces no se me hace justo de que estemos este exhibiendo a una persona cuando nunca acudimos con ella a ver que se necesitaba o decirle hacerle ver sus errores porque para eso son las comisiones para trabajar junto con la con el director el jefe o el coordinador entonces hoy que vamos a cambiar de jefe si le solicito a la comisión de salud que se reúnan mínimo una vez al mes y yo creo que todo esto cambiaría bien yo nada más le comento presenta que usted está tomando esa pues esa declaración de ella como verdad cuando no es cuando no es realidad yo así como usted está diciendo yo tengo que decir lo que ella me dijo yo le puedo comentar al doctor Medina ahorita que él le diga cuántas veces la visitamos de repente en su lugar cuántas veces platicamos cuántas veces tuvo la comisión y la verdad yo sí le dije al doctor sabes que ya no le invites porque no no resuelve no hace nada absolutamente estamos perdiendo el tiempo pero el doctor puede comentarle yo tengo así como ustedes lo están diciendo yo lo externo lo que ella me dijo claro pero yo le solicito a ustedes que se pongan de acuerdo mínimo una vez al mes y que así como el conocimiento que tengan ustedes la comisión no lo hagan extensivo a todo el pleno para tener el conocimiento todos porque de verdad este tengo yo conocimiento de lo que está leyendo porque me lo entregó la Conchalor y sí si hubiéramos tenido más si hubiéramos estado más al pendiente pues desde desde yo desde mí la responsabilidad la tomo mi mi parte que me corresponde pero yo creo que es una obligación de todos si estamos viendo que una dependencia está fallando pues vamos vamos entre todos yo bueno voy a dar un punto de vista jurídico netamente me parece que la investigación del órgano interno de control cuando realicen alguna dependencia en este caso de servicios médicos municipales y determina este tipo de conclusiones pues se creen pues dejan un estado de indefensión al titular porque tiene que contestar entonces a mí jurídicamente se me hace pues no está bien no está correcto que por un lado mandemos las conclusiones sin en tanto darle conocimiento al titular si es que contestó o no contestó y subsanó por eso es que yo también atiendo la petición de la presidenta municipal que se trabaje en la comisión de salud que si bien si no contestó la directora o la jefa entonces ahora sí ya hacer público o hacer la chamba que se tiene que hacer porque en este caso estas lecturas posiblemente caeríamos en lo mismo si se hizo o no se hizo porque no ha contestado la jefa sale más de mi punto de vista no de hecho te comento Alfredo si ella contestó no en tiempo y forma conocemos la contestación también y por eso yo hace rato yo comentaba que el asunto de la salud no se resuelve con un oficio con una contestación si aquí por ejemplo vemos más adelante pues yo quería terminarlo pero hay aparatos que están descompuestos no se solvente el problema de la salud de una persona con decir ya hice un oficio para pedir que se arreglaran estos aparatos ahora si ya cumpliste no el problema es que están funcionando y que no sirven y que todos los días hay gente que va a consulta el problema es que no sirven entonces no se soluciona con un oficio la salud de una persona no se cura con un escrito que hagamos no se solventa con eso vaya lo que sí es importante es que si no sirven los aparatos no se dé el servicio ahí en ese rato porque no conviene que ninguna persona vaya y que ratito fallezca cuando no se tiran los servicios el ayuntamiento tiene tú como abogado sabes que hay problema penal cuando alguna persona ofrece algo y no lo hace y llegas a una dependencia municipal de servicios médicos municipales y falleces hay demandas y hay una denuncia y hay problemas en este caso van a tener muchas el ayuntamiento y más porque lo hemos denunciado una vez muchas veces y más porque hemos invitado y en la comisión se ha tratado muchas veces también y lo denunciamos muchas veces también de que este asunto no estaba funcionando en forma adecuada yo propuse en muchas ocasiones una reingeniería de los servicios médicos porque no está funcionando en forma adecuada y esta esta evaluación que se hizo durante un mes de un órgano interno de aquí del ayuntamiento me vuelve a dar otra vez desgraciadamente la razón que sigue igual como estuvo antes y yo por esa razón hoy quise exponerlo para que tomamos conciencia los regidores y no es nada más asunto de la comisión de salud es asunto de voluntad porque por ejemplo un caramba vaumanómetro cuesta 300 pesos es de sentido común es de sentido común nadie puede a nivel médico decir es que yo no servía mi vaumanómetro aunque sea con el mío lo checo pero es cuando no hay conciencia y voluntad de hacer las cosas bien y eso es lo que falta la conciencia y la voluntad de hacer las cosas bien yo como médico yo no puedo estar atendiendo a la persona dándole no tiene ni oxígeno tampoco no sirve el oxígeno entonces yo no puedo hacer la faramalla ni tampoco meter a una persona que les voy a dar servicio por si de repente trae un preinfarto y ni siquiera oxígeno tengo yo prefiero cerrar la oficina en este sentido y decir ¿sabes qué? no tengo lo necesario porque no me lo han dado ahorita y porque no lo puedo conseguir mejor váyase no sé a cualquier otra unidad de salud que tenga lo necesario para que los cure es menos problemas eso que esto yo ahorita quiero terminar nada más este asunto es nada más para dar un cabal conocimiento de lo que hizo la Contraloría y del reporte y lo vuelvo a repetir no es cuestión de partidos ni es cuestión de personas es cuestión de salud de la parte más preciada de un ayuntamiento que es la gente y la gente desde hace mucho tiempo está diciéndonos que no sirven los servicios médicos municipales que no tienen medicamentos lo han dicho muchas veces yo en lo particular me interesa que haya servicios médicos que atiendan a las personas independientemente que los dé lo importante es que tengan ellos lo necesario para que puedan evitar una complicación si es que no se les puede de repente solucionar su problema aquí comentan pues también que no hay ningún control en los medicamentos donados que los tres móviles los que no sirven están en abandono están sucios tienen equipo y medicamentos en su interior cuando no están en funciones tampoco este hace muchas recomendaciones este igual también en la unidad médica ambulatoria que es lo que prestan servicios ahí tienen equipos fuera de servicio también no están en ningún otro lado están ahí como si sirvieran el carro rojo que el carro rojo es un instrumento donde se tienen no solo medicamentos sino aparatos para atender a una persona en un infarto en un problema cardiovascular agudo este carro rojo no tiene los elementos que tiene allí el desfibrilador no sirve es para sacar un problema de un infarto el aspirador para quitar flemas tampoco sirve el nebulizador tampoco funciona aquí dice equipo de carro rojo fuera de servicio pues todo el equipo no sirve del carro rojo pero es hospital disculpa porque todo lo que me estás diciendo parece que es un hospital y nosotros no somos hospital es una unidad una unidad de servicios pero no de hospital dice unidad médica de servicios ambulatorios no es de hospital ahí es es una unidad de servicios ambulatorios y debe de tener eso también porque ahí lo tienen y lo compraron los aparatos para tenerlo es lo que yo les comentaba y vuelvo a lo mismo si no va a hacer eso unidad médica de servicios ambulatorios den vuelta atrás hagan una retenería háganlo pero no lo han hecho desde hace mucho tiempo lo dijimos precio y crédito aquí y molestó a muchas personas por esta razón vuelvo a comentarlo otra vez los que conocen en este caso los que conocen las normas hicieron este tipo de estudio y este tipo de estudio dice que son inadecuados lo que tiene ahí también nadie tiene un servicio de medicina ambulatoria aparatos descompuestos y si están ofertando servicios por eso les digo cierrenlos si no es o tengan lo que se necesita para hacerlos si sí es es bien sencillo es bien sencillo no más que nos estamos metiendo complicaciones y de repente hasta en posibles demandas también claro eso ya que lo vea el nuevo si eso chequen ustedes no es culpa de nadie el nuevo jefe si ustedes trajeron heredaron un elefante blanco de la pasada administración que era obsoleto y aquí lo dice absolutamente no sé si lo leyeron también pero esto lo hizo la doctora Elia este todavía viene peor que este el informe y es triste porque también evalúa el clima organizacional de las personas que hay una norma al respecto y dice que es pésimo que era pésimo en ese entonces hablamos también de todo lo que había no sé si lo leyeron pero yo sí lo chequeé y lo leí y sí se los comenté y les dije que no estaban funcionando en forma de cuadros servicios médicos municipales invitamos no sé en cuántas ocasiones a la doctora a la comisión y nunca se hizo ninguna propuesta de solución por eso yo ahorita comento porque para mí es importantísimo el que una persona cuando tenga un problema de su salud se le solucione si es que tenemos la capacidad para hacerlo y si no no hay que meternos en camisas no hay que meternos eso depende de ustedes porque ya lo hemos comentado muchas veces comento también la verificación sanitaria igual también no se cuenta con licencia sanitaria y están dando servicios no se cuenta con libros de control de medicamentos controlados lo que dijimos hace tiempo no se ha solucionado tampoco no se cuenta con medicamentos controlados aunque no se vendan ahí ni se den se debe haber un control de los pacientes que están en tratamiento también no lo existe tampoco no se cuenta con un plano del área de los hospitales que deben tenerlo también igual también no hay infraestructura no se cuenta con rótulos no se cuenta con áreas de superficies no se cuenta con una identificación de recepción no se cuenta con una identificación de almacenamiento etcétera etcétera el personal no trae indumentaria y los gafé tampoco trae ahí en ese sentido medicamentos controlados igual comenta no se cuenta con libros de control de medicamentos controlados foliados autorizados actualizados y firmados también este los convenios igual también de los contratos con los proveedores que se tienen varios de todos los que hay 21 no están actualizados y si se están consultando como aquí dice y nada más están actualizados 10 otras anomalías administrativas se están enviando consultas con médicos que no tienen contratos vigentes este igual pudiéramos seguir igual con los medicamentos con la recepción con los la unidad médica de urgencias igual también ahí tiene unidad médica de urgencias en este caso ambulatoria UMA se llama desde hace 3 años sigue siendo igual dice en la revisión efectuada en el área de urgencias se observó que no se cuenta con tomas para suministrar oxígeno no tiene tampoco una cama para el área de observación tampoco cuenta con desfibrilador autoclave o manómetro en buenas condiciones este siendo equipos de suma importancia para poder brindar un servicio de calidad el área de curaciones tampoco cuenta un área adecuada para una trampa de yeso administrativamente igual el área administrativa es una parte muy reducida la lavandería igual no existe no está accesible en la lavandería se supone que todo ahí llegan personas enfermas que traen de repente secreciones o partes contaminadas tienen que ser adecuadamente desinfectadas y tratadas todas las partes que están en contacto con los enfermos no se tiene un área desde hace rato si vemos aquí están en la azotea y está un lavadero nada más cuando tienen que tener lavadoras secadoras planchadoras no se tiene este servicio adecuado y sin embargo se están dando servicios esa es otra cosa también que ninguna oficina sanitaria les va a dar ningún permiso porque se hablan de secreciones y se hablan también de productos que pueden contaminar a las personas y no hay un lugar donde se puedan esterilizar de forma adecuada el autoclave no sirve tampoco la seguridad de las instalaciones otra cosa también muy delicada todas las instalaciones ahí no tienen dictamen de seguridad desde hace mucho tiempo ahí no hay seguridad ni para las personas que laboran ni las personas que visitan también porque no es un lugar adecuado ahí lo implementaron como atención de personas y de enfermos pero es un área deportiva ahí está cerquitas una cancha de multiusos ahí está cerquitas un lugar donde depositan diariamente agua gris es un agua con la que rían en el campo que tiene muy malos olores que se han quejado los doctores y aquí viene también y los pacientes del mal olor que dice inclusive que despide olores contaminantes entonces está en un lugar inadecuado ahí yo no sé por qué han seguido trabajando en este lugar con todas estas anomalías y recomiendo eso también o sea que se platique con la gente de producción civil para que les den los reconocimientos o las adecuaciones se hagan las adecuaciones suficientes para que se corrige el problema yo termino con esto puede ser sentido reitero otra vez mi intervención mi intervención es única y exclusivamente para salvaguardar lo más que se pueda la vida de las personas de todos ellos tanto de los que trabajan en el ayuntamiento como de las personas que están visitando y ese lugar inclusive también de la gente que emite o que requiere algunos tipos de servicios no hay ninguna otra cosa más valiosa con la salud tenemos un lugar que es inadecuado tenemos en forma inadecuada también los aparatos para poder sacar un problema a una persona decidanse qué es lo que se va a hacer con los servicios municipales y ahorita ya se hizo el traldado para que se trabaje con el IMSS pero mientras pasa eso que yo pienso que va a ser muy tardado a como vamos si se tiene que hacer esto porque esto es del día a día y yo dejo la inquietud y la reflexión lo digo otra vez es sin ninguna fal de tipo partidista este es de tipo reflexión porque tenemos mucho que ver como responsables nosotros en las riendas del municipio y si no tomamos decisiones esto sigue igual no se soluciona con cambiar de director no se soluciona con hacer oficios se soluciona con cosas claras y concretas donde se haga lo que se tenga que hacer gracias Conchita adelante bueno con su permiso compañeros creo gracias doctor yo no no había tenido la oportunidad de escuchar este este análisis profundo de la auditoría porque probablemente a lo mejor algún día nos mandan la auditoría pero no a nosotros sino a la comisión y un análisis que lleva tiempo dedicación y lectura y sobre todo reflexión de cada uno de los puntos gracias doctor por su tiempo y su dedicación a mí me llamó mucho la atención regidores compañeros presidenta el que no tengan cédula profesional quienes están laborando en servicios médicos municipales bueno yo no tengo conocimiento de que aquí en la auditoría los doctores no tienen cédula si me lo permite este aquí yo creo que hay que aclarar algo si a ver con todo respeto para las más profesiones la profesión de médico no puede ser si no tienes el título registrado si posiblemente a lo que se refiere el doctor Demetrio porque yo sí conozco a los médicos y se claro yo también estudiaron de interno estudiaron de pasantes y ya tienen años que se llevan de la escuela lo más probable es que lo que se refiere al doctor Demetrio que no tienen la documentación en sus cardes pero definitivamente en sus cardes en sus expedientes sí pero todos están tienen que estar sí pero es es difícil es difícil pensar no conozco yo un doctor que ejerza y que no esté titulado a mí eso me hizo clic no no pero no alguien que está atendiendo enfermera doctor lo que sea no pueden recetar no pueden ejercer entonces posiblemente el doctor el doctor Demetrio se refiera no el doctor sino el documento de que no están en su expediente a lo mejor es un expediente incompleto pero no porque no tengan no tengan seguro sí pero aquí habría una responsabilidad de alguien quien se quien maneja eso que sí tenga el cardex completo de quien está laborando en esa dependencia por seguridad de cada una de las personas que se atienden en el en el en el servicios médicos municipales debe estar y si me llamó a mí si me hizo sobre todo ese foco rojo podrá ser que un día se te descomponga este micrófono y no puedas hablar pero que no tengas una cédula profesional para atender a alguien eso sí me hizo todavía alarma total ¿sí? De hecho mi intervención doctor no es para comentar que tenemos nosotros vamos que están laborando doctores que no son doctores yo comenté bien que hay muchos problemas de tipo administrativo ahí eso lo dije con todas sus letras y que ninguna persona aunque tenga todos los títulos del mundo de hecho varios de los doctores a los cuales tenemos contratos tampoco tienen documentado su expediente es una irresponsabilidad que no se tengan documentados los expedientes porque ante cualquier auditoría y usted ya también fue director de un hospital usted sabe que le van a los auditores le van a pedir que tenga los expedientes completos y si no los tiene no hay ninguna certeza de ningún tipo lo que sea administrativamente para estas personas entonces es obligatorio y si estamos pagando nosotros a un administrador no es nada del otro mundo el pedirle los requisitos a cada persona y más si son doctores sabemos que lo tienen porque hasta los conocemos de repente y uno dice es olvido que no han metido esa es mi intervención el problema de tipo administrativo porque ratito tenemos administradores que no funcionan como administradores y nadie va a venir si hay una auditoría a nivel estatal o federal pues no nos van a andar preguntando si si o no no son no tienen ni sacan los corlos así de sencillo a esto me refiero de que administrativamente no es posible que de 42 personas tengamos 19 expedientes incompletos eso es lo que yo comento entonces en ese sentido y cuál es el documento más importante para mí yo también fui director de hospital yo les pedía mínimo que tuvieran su cédula y su título profesional mínimo si no tenían de repente su comprobante de domicilio decía no hay problema pásalo pero yo si tengo la certeza de que es una persona que está debidamente acreditada para ejercer la medicina porque al principio a mí me van a corregir cuando vengan y yo como director contraté a una persona como lo contrataste si no tienes ningún comprobante que lo avale a eso me refiero y eso estuve yo checando yo estoy checando todo lo administrativo ahorita yo no hablo porque no hemos visto cuál es la calidad del servicio ahora sí en la consulta yo pudiera hacer una evaluación también para ver una consulta de primera vez si la están haciendo en forma adecuada yo sé cómo se evalúa también una anamnesis cuáles son las partes importantes de un interrogatorio médico yo también sé cómo hacer una exploración a una persona yo puedo ahí en lo clínico checar a ver cuál es la capacidad de una persona los títulos no hacen a las personas lo hace la capacidad de darle servicio a muchas gentes entonces hacen falta muchas cosas mi intervención ahorita es para ver eso o sea volver otra vez a confrontarlos a todos nosotros regidores somos autoridad a que veamos cómo vamos por qué camino vamos no es nada difícil ni en el otro mundo hacer las cosas como debe ser ni administrativamente ni médicamente también médicamente hay directores médicos que son los encargados nosotros no somos directores médicos ni tenémonos la obligación ahorita ni la capacidad porque no tenemos el cargo de tomar decisiones médicas ni tampoco administrativas porque hay administradores también pero sí tenemos la obligación de vigilar y de supervisar que se estén dando los beneficios por los servicios de una forma correcta recalco otra vez mi intervención es en este sentido y también para no comentar no tienen los expedientes completos no los tienen a mí se me hace inadmisible pues que estén trabajando sin sus expedientes completos y sabiendo lo recalco otra vez que son expedientes de primera mano título profesional y cédula profesional ¿verdad? entonces ese es mi sentido yo no estoy diciendo ni nunca dije que fueran pasantes o que fueran gente que esté de repente suplantando personalidades no son personas que no tienen su expediente completo y igual de igual manera la gente que estamos nosotros como ahí lo dice de repente contratando muchos de ellos tampoco tienen sus expedientes completos entonces eso es un problema recalco administrativo que se soluciona con una persona que tenga aunque no tenga título de administrador pero que tenga ganas de hacer bien las cosas y que nada más recopile bien todos los documentos y que una vez que ya los recopiló ahora sí están completos palomear no es nada trabajoso palomear y decir expediente completo ahora sí pasa ahorita en cualquier institución de salud por ejemplo se están pidiendo la cartilla militar liberada es exigencia ahorita el sector salud es esto y se están yendo muy buenos profesionistas y muy buenos médicos porque no tienen cartilla militar liberada y uno dice bueno para qué la necesitan en este caso son muy buenas personas y te hacen un muy buen trabajo bueno es el requisito y no están trabajando y para este año me acaba de decir ahora también a las mujeres les van a pedir su cartilla militar liberada con eso la igualdad de género para este 2020 y uno dice ¿dónde está la cabeza? pues porque el tomar decisiones atrás de un escritorio te entorpece todo el servicio que pudieras dar a una comunidad más sin embargo son decisiones que se toman a través del escritorio y que al final de cuentas tenemos que respetar gracias muchas gracias de acuerdo doctor Demetrio yo sin nombrar el apoyo para la siguiente comisión de salud revisar este documento comentarle señor presidente que si sesionamos mínimo una vez al mes y si invitamos a quien corresponda lo hago públicamente el señalamiento y si hay algunas observaciones yo hablo de lo que me dijeron también a mí así como ustedes hablan de lo que les dicen básicamente yo creo que no tiene caso ya tomar algunos puntos pero que alguna de las dos la comisión lo vamos a revisar si me permiten yo quiero hacer dos aclaraciones lo que ya dijo el doctor Medina sesionamos ni siquiera me acuerdo cuántas veces porque fueron varias las veces que sesionamos invitando a la doctora no sé si fue la primer comisión a la que yo asistí la de salud y fue invitada la doctora posteriormente ya vino con el administrador ya no venía sola ya venía con el administrador entonces no entiendo por qué se queja de que no no le pusimos la debida atención sesionamos con ella en octubre del 2018 y en el mismo octubre a la siguiente semana de sesionar aquí ella nos dijo o nosotros le pedimos que nos recibiera allá en las instalaciones de servicios médicos para que nos mostrara las carencias que tenía ella dijo fuimos nos recibió nos mostró las instalaciones el personal que estaba ahí y nos hizo saber la necesidad que tenía de más personal nos quedamos o sea que no hayábamos que decir cuando vimos tanto personal y ella en su pliego petitorio tenía como prioridad que le autorizaran más médicos más personal administrativo en otra ocasión que sesionamos con ella y que hablamos de medicamentos caducados porque nosotros visitamos las instalaciones sin ella nada más con el personal de servicios médicos aquí están los doctores que no me dejan mentir ella no estuvo presente en esa visita y vimos lo que lo que dice ese ese reporte esa auditoría nosotros lo vimos el medicamento estaba asilado en cajas en rincones en esquinas la siguiente vez que sesionamos esto quiero que lo escuche presidenta porque lo vuelvo a ofrecer la siguiente vez que sesionamos después de esa visita que no fue con ella nada más fue con el personal yo le dije doctora yo estoy en la mejor disposición de de mandarle personal a que le acomoden el medicamento de la manera en que no se le caduque en la manera que lo identifiquen a la vista bueno por la experiencia que que nosotros tenemos en el manejo de de medicamento claro que yo ofrecía eso gratuitamente o sea yo no estaba ofreciendo un servicio de pago no y me dijo se lo agradezco mucho pero yo ya tengo el proyecto que voy a aplicar en eso bueno pues no puedes imponerle a un director este tu forma de trabajar que que yo le creía que que si que si le íbamos y le montábamos la estantería y y el acomodo ya era muy fácil de de seguir de darle el mantenimiento entonces ella dijo que tenía el el proyecto adecuado yo ahorita que usted presidente dice que va a haber cambios en servicios médicos municipales y viendo que persiste el problema que hay medicamento caducado que que si les duele como me duele a mí cuando se me caduca el medicamento pues ni les platico este persiste el problema yo vuelvo a ofrecer estoy en la mejor no digo que lo voy a hacer yo a lo mejor no tengo tiempo de ir a hacerlo yo personalmente si puedo ir y supervisar voy con mucho gusto no es cosa del otro mundo es nada más que la práctica nos ha dado resultados o los errores que hemos cometido nos ha hecho este ir cambiando las cosas está mi propuesta yo ofrezco mi persona si si me lo permite el tiempo y personal que vaya y organice el medicamento por las áreas correspondientes de un fácil manejo y de esa manera se mete al sistema de tal manera que el sistema dice en donde te lo encuentras ni siquiera tienes que revolverlo o sea es algo muy práctico y muy sencillo si si les parece bien si la persona que quede al frente le parece bien yo estoy en la en la mejor disposición gracias podría platicar aquí y no nos iríamos en toda la noche pero no este nada más les digo lo último la regidora este es mi testigo que hace aproximadamente un mes tuvimos en requisiciones medicamento para surtir el carro rojo es ese carro que salva vidas es un carrito rojo por eso le dicen carro rojo y tanto a la regidora como a mí nos pareció muy caro el medicamento que se pedía y yo no lo conocía a pesar de de trabajar en eso no lo conocía la regidora tuvo a bien en ese momento hablar con con la doctora y le dice doctora este para qué se está pidiendo esto y le dice es para surtir los carros rojos porque tienen uno en humared y otro en servicios médicos entonces dijimos ni hablar que se surta porque ese carrito salva vidas pero ahorita están diciendo que está fuera de función pues como para que los surtes de medicamentos tan caros un solo medicamento vale más de 3 mil pesos este para que los surtes si no está en función esto con su permiso nuevamente señora presidenta es aquí donde yo le decía al regidor al médico Demetrio donde si se están comprando medicamentos no es posible lo que le están diciendo que es nada más a través de donaciones porque yo creo que si se informa un poquito más en esta cuestión no digo que esté diciendo mentiras pero si se están surtiendo medicamentos es si en el reporte pero en proveedor se están surtiendo medicamentos gracias bueno yo nada más ya para concluir mi parte digo muy directo el asunto respeto desde luego la posición de todos los regidores me parece que la idea de cuando señalas un documento a mi me hubiera gustado escuchar a ver la controlaría el órgano interno de control dice esto esto contestó la doctora y esto no está bien eso me hubiera gustado para que nos hubiéramos evitado discusiones vanas posiblemente como el dictamen fue el veintitantos de septiembre tuvo que haber contestado algo la doctora posiblemente ya algunos debates de aquí ya están contestados por eso la idea era que se manden las comisiones que se revise insisto a mi me hubiera gustado si nada después de debatir que es esto dice el órgano interno de control esto contestó la doctora y no se subsanó y se sube aquí cuando escuchas una parte nada más a veces genera y nos inquieta a todos entonces me gustaría ser más consciente y que la comisión de salud se trabaje inclusive ya marca una agenda ¿no? el órgano interno de control para la persona que vaya a integrar la nueva jefatura pues para donde va la ruta es cuanto gracias una duda esto que sugieres es para para que después se finque responsabilidad a quien no lo cumplió o nada más para seguir aclarando hay un proceso legal por eso si en caso de que haya alguien que no revisó documentos que no o sea hay una van a fincar una responsabilidad cuando el órgano interno de control te observa algo a cualquier dependencia tenemos ciertos días para contestar ¿no? por ejemplo hay objetos que de repente no tenemos ya porque por el uso se deshicieron o lo que sea y nunca los hiciste de baja y son partes administrativas nunca completaste tu cédula para los doctores entonces son situaciones que omisas que al final de cuentas tienes que subsanarlas si no las subsanas se levanta ya el procedimiento administrativo al funcionario esa era mi pregunta o sea esto nos va a servir para corregir todo esto es una observación para corregir todo si no se corrige en determinado tiempo entonces si se fincan responsabilidades si son administrativas si si son penales también si son de dejar de hacer esa es mi duda o sea pero hay que ver cuánto de lo que nos dijo el doctor ya está subsanado hay que revisar también adelante Checho gracias solo comentarte síndico que lo que comentó el doctor Demetrio es en base a la auditoría y en base a la contestación que también hizo la jefa de servicios médicos municipales y que además tenemos prácticamente todo un año hablando de este tema y como dice el doctor las cosas siguen igual la auditoría fue en septiembre pero nunca pues realmente no se hizo nada ahí pero si se tomó en cuenta la contestación que hizo la jefa de servicios médicos municipales por supuesto que lo tomamos en cuenta gracias bueno para que no se nos quede un mal sabor de boca decirles que no todo está mal o sea se dan muy buena consulta se da muy buen servicio a los trabajadores que no tenemos un hospital no, no lo tenemos que no tenemos los servicios de primera no los tenemos pero sí se está haciendo para lo que es dar las consultas médicas muchas gracias y siéndolas no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión y siéndolas 19 horas con 6 minutos horas del día 9 de enero del 2020 recordarles a los ciudadanos integrantes de este cuerpo delicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 23 de enero del año 2020 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias gracias